...de las aves insectos. Esta señora, tan bonita que vemos en la foto con esos ojos tan grandes y tan asombrados, era Solita en su casa de Martínez, en la casa de José, este verano, donde todavía no se le notaba a Solita cómo se le nota ahora, bueno, el regalo que tiene... ¡Ay, de men! Este, va, me lo vamos a dejar por acá. Solita es increíble. ¿Viste la diferencia? Te sirvo como un banquito. Sí, me apoyo. ¿Cuánto tiempo le falta por llegar a Felicitas o a Baltasar? Bueno, mira, mi fecha es el 10 de agosto, y por suerte, o sea, estuve con Iraola ayer y me dijo que atrasarse y no se va a atrasar el bebé. Así que en cualquier momento, o sea, en cinco días puede ser en cualquier momento. Puedes ver que esta noche, esta noche tuvo varias etapas. Te encontramos en Mar del Plata cuando recién estabas... Cuando recién empezaba el embarazo, claro, a los tres meses que hicimos la nota en el lavadero. Bueno, después te seguimos y preguntamos a la calle por Felicitas o Baltasar, ¿no? A nadie le gustaba. A los otros días en Matiné, este, lo decía Emilio. Fíjate que en Redlandia le hicieron una encuesta a ver si gustaba el nombre. A nadie le gustaba el nombre, pobrecita, y todo el mundo me lo carga el chico. Pero, este, como es una tradición de familia, y además, si a mí me gusta, decidí ponérselo. ¿Cómo ha llevado este primer embarazo tuyo? Bárbaro, sensacional. O sea, sobre todo los siete primeros meses de embarazo que lo pasé trabajando, o sea, por la gira que hice con Guillermo y que seguía haciendo televisión, este, me ayudó muchísimo, o sea, eso me pasó muy rápido. Y este... ¿Cómo reaccionaba, Alberto, en ese estado? Muy bien. O sea, por suerte no, no, no les molestó, al contrario, se embarcían con mucho cariño y a la salida tenían mucho cuidado, viste, que la gente sea del interior, es muy efusiva en su forma esa, y este, y por suerte, o sea, yo salía del teatro, tengan cuidado, cuidado, cuidado con el video, o sea, es una monada toda la gente del interior. Y lo recibieron muy bien, ¿no? Y a mí me ayudó muchísimo, o sea, para llevar el embarazo, o sea, no se me hizo largo, porque yo no puedo estar sin hacer nada. Estaba entretenida. Claro, y este mes, por ejemplo, que no trabajo, no hago nada, estoy acá en casa metida, ya me siento, ya con unas ganas, ya no puedo más, te acuerdas, me muero por ganas de trabajar y por ganas de empezar y por ganas de tener el chico y empezar a ocuparme del bebé. ¿Hiciste parto sin dolor? No, porque es muy vaga y se enojó muchísimo porque no lo hice. Pero, ¿sabés lo que pasa? O sea, me... cuando llegué, me acuerdo que llegué a la primera clase y vi 15 señoras, todas muy gordas, igual que yo, me despidió tanto que decidí no hacerlo. Pero lo lamento muchísimo porque realmente es una cosa muy positiva. Uy, me ahora que José no está, ¿cómo está él? Porque lo vi bastante preocupado. Recién me decía, mirá, yo no salgo, 20 meses estoy de vuelta. Sí, está bastante nervioso, pobre. No duermo domingo, ¿no? No, no estamos los dos solos, ¿no? Entonces, este, tiene miedo, pánico, ¿no? Y yo como soy muy camelera, porque yo siempre, todos los días me duele algo a mí, ¿no? Entonces ya no me cree. Entonces dice, cuando tenga los dolores en serio, no te voy a creerme. Es el cuento de la huella y el lobo. Esta cuna tan preciosa, ¿quién te la regaló? Este es el Moisés. Mirá, es una anécdota porque resulta que el Moisés me lo iba a regalar mi abuela. Y yo un día tenía una necesidad, o sea, de salir a comprar cosas y quería tener el Moisés ya. Entonces se me antojó tener el Moisés. Y salí a la calle y empecé a recorrer y no encontraba ninguno que me gustase. Yo quería comprar celeste, porque yo quiero un varón, ¿no? Y entonces estaba con una amiga mía, Silvia, que me decía, no, Solita, no compres celeste. Mirá, si es mujer, ¿qué va a ser? Bueno, al final me decidí, agarré y compré el blanco. ¿Eres una bonada? Sí. ¿Tenés mucha ropita hecha? Mucha, sí, mucha. Además, muchísimos regalos. O sea, la gente me manda todos los días una cosa distinta. Es increíble la cantidad de regalos que me han mandado. ¿Vos sabés que a nosotros nos dan mucha ternura los escarpines? ¿Los podemos ver con vos? Sí, sí, ya te los voy a mostrar. Paso para allá, ¿eh? Bueno, vamos. Estamos conociendo el ajuar del que está por venir, Baltasar o Felicitas. Baltasar porque Soledad quiere varón. ¿Baberos? Bueno, hay cantidad de... ¿Industrales? Cantidad enorme. Porque resulta que en Córdoba, cuando yo fui a hacer la gira, una señora me encontró en el tren. Una señora que tenía una fábrica al por mayor de cosas, ¿no? De bebé. Y entonces me pidió si podía ir a la fábrica, que ella me quería obsequiar con unas cosas. Y fuimos con José, hicimos una compra enorme. Y nos regaló una cantidad de baberos impresionando. O sea, un cajón enorme lleno de baberos. Oye, ¿de las cosas de lana quién tejió? ¿Mamá, abuelita? No, de las cosas de lana no. O sea, son casi todos regalos y algunas cosas que me tejieron las tías de José. Y amigos. O sea, pero no, no, no tengo muchas cosas. ¿Cuántos pañales hay? Porque veo que hay un montón ahí. Y hay tres docenas. Y vos sabés que en el invierno tardan en secarse. O sea, los regalos son... los pañales son regalos de mamá y una tía de José. O sea, casi todas las cosas nos han regalado, ¿no? Además vas a tener una cuna muy bonita, que va a ser de acrílico, me estabas contando. Es una cuna de acrílico, así que un señor que ha tenido la gentileza de obsequiármela, pero no me la quiere mandar, me la quiere mandar directamente al sanatorio. Así que vamos a ver ahí. Vamos a ver ahí. Vamos a llamar un poco a José porque se fue, no quiere estar el nervioso padre. José, vení por acá. Mientras tanto vamos a mostrar esta puerta, que es una belleza. ¿Quién te la hizo, Eve? Me la hizo Eve, que es la mujer de un primo hermano mío. Que pinta y entonces me dijo que me iba a pintar el placar y me la hizo el patodón. Normalmente está preciosa la pieza, llena de chiches. ¿Quién me compró el Bambi? El Bambi me lo regalaron en Córdoba y esta muñeca me la regaló Cecil Solari, una amiga nuestra, Cecil Solari de Aragón, que me la regaló el día de mi cumpleaños. ¿Tenía la valicia ya preparada? Sí, sí, ya tengo todo. ¿Y José tiene el auto en marcha puesto? Ven, hijo, sé contarnos un poco de tus nervios. Recién me decía, pobre, que no duerme de noche, que estaba muy nerviosa. Es cierto, es cierto. Es infernal, ya no se puede vivir. Tiene que ser más corto. Yo admiro a las mujeres que se adelantan 15 días, ¿viste? O sea, vos ahí estás, cuando te empiezas a reparar ya está. Entonces, pero ahora como están fechas todos los días, qué puede ser, qué puede ser, qué puede ser, no se puede vivir así. Eso primero, José, cuando vives al quinto o sexto y vas a ver una cancha barra. No hay problema, ¿no? Ya me diré tranquilo, no hay problema, se va a tomar un taxi, se va a ir a sanatoria. Yo, además de todas las preocupaciones, yo te voy a dar que me tenés que llamar a mí. También. Bueno, Solita, te dejamos con todo este mundo lindo, nuevo para vos, que es el bebito que está por llegar, con un montón de cosas, que te van a hacer y van a complementar esa fase de mujer que tan bien te sentó, que tan bien te sienta y que tan feliz te va en la cara. Muchas gracias. Y hasta el sanatorio. Hasta el sanatorio. Con Felicitas o con Baltasar. Bueno. No. No.